Cachada infraganti, Irina Baeva le cae a Gabriel Soto por la puerta trasera en plena madrugada, mientras él confirma la ruptura. Seca hace alianza con Juan Osorio y Beta Perfume de Gardelia, lo consideran una pésima decisión, pues esta obra a la larga sí terminará funcionando. Carlos Salcedo es presentado ante las autoridades y ya soltó toda la sopa, ahora vienen todas las consecuencias. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden que todos los días estamos publicando en punto de las 11 de la noche, hora de Centro de México para que no se lo pierdan. Así es, amigo, vamos comenzando de lleno con los chismesazos porque como ya pudieron escuchar, se vienen buenos, se vienen sabrosos, pero más sabrosa la noche, amigo. Más sabrosa, más linda y acompañada la noche que tuvo Irina Baeva, amigo. Porque eso de que me dijeron que rompieron la relación, yo creo que lo único que rompieron fue la cabecera. La cabecera, la cama, algo más rompieron, amigo. Porque esa ya, o sea, esa ya no me la trago yo, amigo. Esa ya no me la creo yo. A mí me quisieron dar a tole con el dedo diciéndome que habían terminado. Porque nuevamente, y digo nuevamente porque ya no se habían cachado, nuevamente me los cacharon en la movida. Ahora sí que casi, casi que me la agarran con las manos en la mazacuata. Porque en la... Y pues... Sí, amigo, así como están oyendo. Es que bueno, hay que poner en contexto, Irina Baeva estrenó vestuario, ¿no? Ya le cambiaron, fueron a la papelería y compraron plumas, fueron a la papelería y compraron lentejuelas, ¿no? Para poder, pues ahí estarle una manita de gato a los vestuarios que se vieran más o menos como en la época de Niurka, de Luis González, de Maybel Guardia. Y pues bueno, esperaban que con esto ya iban a levantar. Y terminaron solamente metiendo, creo que 200 personas. 200 personas a un, pues, espectáculo, un salón al que le cambien más de 700. Entonces... No, y acarreados, amigo, o sea, porque así que tú digas, híjoles, yo vi a los 200 formados comprando boleto, híjoles, la veo bien rara, o sea, junta más un perro atropellado, toda la gente... Están regalando los boletos. Sí, no, ya, o sea, y hay mucha gente que ni regalado iría. Pero bueno, el punto es, amigo, que como dices, estrenó vestuario, guau, se surtieron en Fantasías Miguel, no sé, por ahí han deberido. Y efectivamente, lo gran, gran, gran reestreno, gran presentación con 200 personas, como bien dices, en un auditorio de 700. Pero ¿quién cuenta, amigo? ¿Quién cuenta? La energía de moverse de aquí arriba abajo es lo que cuenta. No estaba. Pero mínimo tenían la intención de hacerlo, amigo. Efectivamente, y entonces, pues, como tampoco funcionó, como era de esperarse, porque no es el vestuario, o sea, podrá a lo mejor ser un vestuario, pues, de mala calidad, de esos de los disfraces que hacen para los de la primaria, pero bueno, si hay una buena actriz y se mueve y todo, pues, puede ser que la gente responda. Y más porque supuestamente con Nicola, bueno, era su última esperanza. Digo, Nicola como que, ¿qué? O sea, quien fue a lo mejor más éxito fue Wendy, ¿no? También fue, bueno, de hecho sí estuvo Wendy, de hecho sí estuvo. Hasta la subieron a bailar. Ay, imagínate la desesperación que trae para que tengan que utilizar el contrato que tienen con Wendy, porque recordemos que la hicieron firmar contrato por tres años. Entonces, lo que se les venga en gana, la van a poner a estar haciendo comerciales este que al otro. Imagínense para decir, vamos a poner a Wendy la desesperación. Y claro que a Wendy no le cobraron el boleto, al igual que Pepe y Origel, que también se puso a mover las carnas ahí, precisamente bailó con Wendy y llevar el escenario, porque es como muy clásico en esta obra, que suban al público a bailar una pieza y ya. Entonces, así habrán estado muchos, que simplemente fueron de gorra y pues total, como le decía yo, Nicola, quien obtuvo fama fue Wendy. En segundo lugar, Poncho de Nígris, todavía Sergio Mayer, pero el otro. Bueno, amigo, pero ahí están haciendo su intento, ahí están haciendo lo que pueden con lo que tienen, pero bien dicen que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, con que mucha lentejuela, mucho brillo y acá y allá, que de todos modos, o sea, yo lo revisé porque cuando dijeron, ay, que va a haber estreno de vestuario, que sabe qué. Yo dije, o sea, y ese fue, o sea, ese fue la guau, la revención y guau, vamos a traerle un vestuario que te callas los ojos, que sabe qué tanto. Lo vi y dije, y el nuevo vestuario, o sea, y dónde quedó, o sea, y el antes y el después, o qué onda. Es más, se me hacen más bonitos los vestuarios que trae la Antonella, ahí la Isfel, en las de las Antonellas, las divinas y todo eso. Ah, sí lo he visto, ¿eh? Sí. Tiene que estar el maquillaje. Ajá, el maquillaje, las botas. Ella ha hecho muchos TikToks de cómo ella misma va y busca su vestuario. Y se me hace bien padre. Ese se me hace más padre que todo lo que están sacando y nada que ver. Entonces, como no funcionó, mejor dicho, como no funcionó, pues Serena Baeva necesitaba consuelo. Saliendo de la obra, fue a consolarse con un hombre, con un hombre, un viejo conocido a su departamento. No sé si todavía con andamios, con botes de pintura, porque ya ven que lo andan remodelando. Pero, corrió a los brazos de Gabriel Soto por la puerta de atrás, pero, imagínate, estaban hasta ahí los medios de comunicación que la siguieron después de la obra. ¿Y qué hace una mujer en el departamento de un hombre solo a las dos de la mañana? Pues, amigo, ¿quieres detalles? ¿Quieren que te diga exactamente qué andaba haciendo? Porque el rosario no era hora de andar haciendo el rosario. Y por más que uno dijera, ¿ya abrieron la tortillería o por qué se oye así? No, todavía no habría. Todavía no habría la tortillería. Y efectivamente, lo que usted guste pensar, eso es, y multiplíquelo por dos. Porque efectivamente, como bien dices, pues me lo captaron. Y un fotógrafo fue quien me la captó. Ahora sí, como dices, entrando por atrás. Por detrás, ahí bien escondidita, ahí en las sombras, ella iba hasta cubierta, así de, ay, que no me vean, que no me vean. Ya. Ya llegó tu aventurera, chiquito. Acá te vamos a dar la aventurera. Y pues, mira, la verdad es que ya, o sea, ya no se las creo. Ya el hecho de que estés haciendo el que la gente te busque, el otro dando la declaración de, ya terminamos, sí, que en redes sociales y de todo. Y por la madrugada va y te visita. O de verdad está haciendo un pésimo trabajo al, o sea, al fingir que están separados. O de plano, de verdad, ya todo esto es una estrategia, como ya les hemos dicho, de tratar de que estén hablando de ellos. O sea, o de verdad que tóxicos. O sea, de verdad que tóxicos. Que si ya terminaron, se sigan cenando. O sea, ya, mi hijo. Sí, estoy de acuerdo contigo en esa parte. Y de igual manera, amigo, pues siguiendo con esta misma tónica, ahí tienes que en Azteca ya tomaron partido. Y no necesariamente en Azteca, ¿eh? Particularmente en un programita que fue elegido para levantar el rating a la una de la tarde. No crean ustedes que por castigo. Y está desventaneando. Está desventaneando porque parece que ya hicieron una alianza con Juan Osorio para bajarle las críticas a Irina Baeva. Para también, pues, dejar de hablar cosas feas de la obra. Y sobre todo, no mencionar a Perfume de Gardenia para nada. Que trae un elenco de mayor calidad. Trae más presupuesto. Trae, pues, una producción de mejor nivel. Y esto lo denuncia precisamente el reportero de Flor Rubio. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Ahora, acuérdate, Flor Rubio discutió con Juan Osorio porque Juan Osorio quería tapar el son con un dedo. Dijeron que no habían sido 60, que habían sido 61 los asistentes a la obra. Y que todo esto era por mal entraño. Y, obviamente, ahora Flor Rubio le saca esto de... Bueno, el reportero de Flor Rubio, Gabo Cuevas, le saca esto a Juan Osorio. Y de que ya ventaneando, porque no dice el nombre tal cual, pero sí, ¿qué otro programa? O sea, no hay otro programa. O es Venga la Alegría o es ventaneando. Y como lo están diciendo gente de Venga la Alegría, pues, tiene que ser ventaneando. Que, además, acuérdate que están enemizados con Venga la Alegría. Tienen una batalla declarada. Entonces, pues, no entiendo por qué le apuestan a ayudar a la aventurera cuando todo parece indicar que el perfume de gardenia va a tener más éxito. Y se van a cerrar la puerta. Amigo, deja tú eso. O sea, de verdad, ¿cómo es que le apuestan a creer que todavía tiene poder de influencia ventaneando? O sea, como para poder decir, ok, de ahora en adelante vamos a echarle porras a aventurera y vamos a tumbar perfume de gardenias. No manchen. Para las tres personas que los están viendo, de verdad creen que van a lograr mover que esto y aquello. No, o sea, de verdad no. Y que bien aseguran por ahí que lo que están tratando de hacer es que obrar favores. Que porque no hay un comunicado oficial. O sea, no hay una hoja membretada diciendo no queremos que hablen de perfume de gardenias. Pero que lo están pidiendo como cadena de favores allá adentro en la televisora. Que para que se frieguen perfume de gardenias. De verdad que, o sea, no hay necesidad. No hay necesidad. Pero no más por, de verdad, no más por fregar, amigo. No más por fregar, yo voy a darles publicidad. Todos aquí en internet vamos a empezar y a perfume de gardenias y compren, compren, compren. No me sé ni las fechas, pero vayamos todos a perfume de gardenias. No más, no más para llevarla contra, la verdad. No más para gusto llevarla contra. Porque si ya a fuerza lo quieren tumbar, o sea, no más para que vean que no son ellos los que mandan, amigo. La verdad. Y precisamente el productor de perfume de gardenias hablaba de que agencias les están cerrando la puerta. De que no les quieren vender, no les quieren dar más funciones. No les quieren soltar cualquier teatro. Y que aparte, pues lo que están haciendo es, para promocionar su obra, porque la están dejando de mencionar en todos lados, una función gratis para 400 personas. Fíjate qué humildad. O sea. Van a juntar más. Van a juntar más que todo lo de aventurera juntos. Sí, o sea, gratis, sí, pero pues al menos tienen la humildad de a ver, para que vean que es un buen espectáculo. Y se empieza con esos 400, esos 400 la van a ir a ver. Y la fórmula de antes, amigo, en tiempos de nuestros papás o en tiempos de nuestros abuelos, así la recomendación de boca en boca. Igual, va a ser esos 400, van a decirles a sus amigos, a sus familiares, vayan a verla, está muy buena, y todo el otro. Y sí, a lo mejor regalan esa función, pero después el resultado se va a ver. Pues mira, como dicen, la primera es gratis. La primera es gratis, la primera prueba es gratis, y ya después lo compras, ¿no? Entonces, si nos quieren invitar a ver perfume de gardenias, nosotros bien contentos de ver ahí. Y yo, mira, feliz de la vida, yo feliz de ir a ver cómo está. Ya, si de plano la verdad no está buena, pues ya les voy a decir. Si no, miren, de verdad que con tal, con tal de llevar la contra, porque de verdad que se sienten, o sea, los máximos. O sea, se sienten en el máximo exponente de todos lados y creen que lo que ellos dicen es ley. Y claro que no, o sea, y claro, pero por supuesto que no, cuando ya nadie les está creyendo, amigo. Pero, oye, ¿qué te parece si también vamos platicando de otra cosa que está fuertísimo? Porque, oye, fíjate que teníamos a una personita que, o sea, ahora sí que vive una serie de eventos desafortunados. Mucha tragedia, mucha tragedia en la familia. Y de buenas a primeras, resulta ser que en la primera versión oficial, su hermana se encontraba en un circo. Le entra una llamada, no escuchaban muy bien, ella se sale, la intentan robar, sale mal el robo, le arrebatan la vida. Y el hermano, en vez de estar apurado por tratar de ver cómo está la investigación de hacer justicia por su hermana, estaba más apurado por salir del país, por salir del país y seguir con la chamba, amigo. Así es, y como que todo esto, amigo, yo pienso que está perfectamente planeado por las autoridades, para poder dar carpetados a gusto. Cuando estaba en Estados Unidos, casualmente, él regresa y lo agarran los actuarios, ¿no? Y entonces ya se tiene que presentar esta semana, ya da su versión de los hechos. Para mí, de entrada, ya es muy sospechoso que en cuanto a la mujer le hicieron esto a su hermana, él se hubiera ido a Estados Unidos. Yo pienso que le dijeron, a ver, están diciendo que ya estás prófugo, mejor regrésate. Nosotros te vamos a ir a notificar, presentarte a la fiscalía, di tu versión y ya te vamos a dejar en paz. Porque, además, como ya se los había adelantado, ya este fin de semana se suspende la liga mexicana para que todos los equipos vayan a jugar a Estados Unidos este torneo con los equipos de allá. Por lo tanto, el hombre ya va a volver a Estados Unidos y se piensa que el cursador puede llegar hasta los últimos partidos. Entonces, va a ser otro buen tiempo en el que el hombre esté allá esperando a que ya se le dé carpetazo como debe ser aquí en México y, bueno, lo tenga protegido allá. Y si por algo están en malas cosas, pues él ya no regresa en una de esas. Pues mira, fíjate que todo está muy, muy sospechoso. O sea, bueno, en realidad toda la familia ya sabemos que está muy escabroso todo el asunto, ¿no? Pero él principalmente había dicho y había declarado que él no quería colaborar, que él no tenía la necesidad de colaborar con las autoridades, ¿no? Entonces, ahora que me le dijeron, no, claro que sí. O sea, no es de si quieres o no, es de que tienes que hacerlo. Pues es cuando va y ya da, ya declara y ya da la versión, o sea, bueno, su versión de los hechos, de lo que él sabe, de lo que él está enterado. Y obviamente, amigos, bueno, estas versiones, pues van a chocar con varias que tienen ahí. Porque simplemente sabemos que su mamá está dando otras declaraciones a las autoridades en el que efectivamente él sale, pues, involucrado sí o sí. Es más, lo tacha como una de las mentes maestras detrás de ese atraco, ¿no? Detrás de esos hechos sucedidos. Y él, por lo contrario, obviamente, pues no está diciendo, ay, sí fui yo por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Todo lo contrario. Entonces, este, creo yo que el hecho de que estén chocando versiones y de que están saliendo más versiones, porque aparentemente incluso ya hasta están agarrando a unos testigos. Ya ves que nosotros les mostramos un video de gente que estaba ahí afuera del circo y que también ahí andaban gritando y de todo, pues aparentemente las autoridades ya dieron también con esas personas. Entonces, las líneas de investigación ya hay varias. O sea, ya hay varias. Y esto, amigo, no sé si vaya a terminar bien para él o para nadie, porque también por ahí comentan que todos andaban, ahora sí que todos metieron de su cuchara, o sea, que todos andaban ahí involucrados. O sea, está feo, feo. Bueno, pues esto yo creo que no va a parar en nada. O sea, él va a quedar en libertad. La mamá, pues, por más que exija justicia, pues hay que recordarle que está en México y no siempre se tiene acceso a ella. Así que, pues vamos a estar pendientes de este caso. Mientras tanto, amigo, llegamos al final del video del día de hoy. Por lo pronto ustedes también háganos ver aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de todo esto que ya saben que los vamos a estar leyendo, porque luego nos dicen que no lo leemos, pero sí los leemos. Así es, no olviden compartir, poner su manita arriba y suscríbanse a Fernando Leandro. Yo soy Fernando Carmona. Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.